Por 20 dolaritos recién sacado del banco un día de trabajo como ayudante de cocina en los buques, petroleros y tanqueros ¿Serán buenos ganarse 20 en un día de trabajo acá en Venezuela? Dejadme en tu comentario a ver qué opina, hacerme saber si son buenos ganarse 20 en un día Bien, realmente no fue nada del otro mundo Así fue nuestro día de trabajo comenzando a las 6 y 30 de la mañana Teniendo para descansar desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde En hora militar desde las 13 hasta las 16, 3 horas de descanso Con retorno a las 4 de la tarde hasta las 6 y 30 de la tarde Ese fue mi horario de trabajo, como unas 8, 8 horas y media aproximadamente Lo vi bien sencillo, pues hasta donde tengo entendido en Venezuela no te pagan esta cantidad de dinero en un día de trabajo Y yo que estuve en Bogotá, Colombia Trabajé 15 horas en chispitas y brazas por 7 dólares todo el día Esa es la realidad del emigrante, salimos a trabajar todo el santo día por poco En Venezuela trabajas menos y no te matas tanto Paisano y ciudadano que me lee y me escucha El detallísimo está en conseguir un buen trabajo Que no lo hay acá en el país Hablando informalmente, buscando trabajo en la calle No lo encuentras Bien, acá hemos encontrado una buena oportunidad Así que vamos a aprovecharla Vean estos huevitos Así son los huevos europeos Blancos con su fecha de vencimiento Fue una experiencia para mí, de verdad Porque es la primera vez que veo huevos con fecha de vencimiento Muy chido, quedé asombrado Este se vence el 9 de abril Es decir que ya está vencido porque ya estamos a 21 Una semana antes Así que en qué consistió mi día de trabajo Qué hice, qué tenía que hacer, cuál era mi posición Relax papi, relax, nada tengo que hacer Una mantequilla pues Bueno, sí, una que otras cosas fuertes Cansa estar unas cuantas horas parado Pero del resto, nada del otro mundo Limpiar, fregar los platos Pelar las papas, los vegetales Ayudar al cocinero Sacar la basura, entre otras muchas cosas Ya finalizando nuestra jornada laboral Vamos a ver qué queda acá en la cocina O qué quedó pues Acá vemos arrocito chino Salsas y vegetales Carne Con pimentones Y pepinillos Y un caldito Ya ha finalizado nuestra jornada laboral Así que vamos a degustar de una merienda 21 de abril a las 6 y 30 de la tarde Y así finalizamos este contenido Si te ha gustado recuerda dejar tu like Suscribirte y compartirlo con tus amigos Saludos y bendiciones Ah, y recuerda amigo y paisano que me escucha No dejes que te humillen por 14, 15, 16 Y hasta 17 horas por una noche No lo permitas, por favor No lo permitas, por favor